El Moto Z3 Play llega al mercado como el nuevo smartphone de gama media premium de Motorola. Analizamos el celular y el Z3 Play no viene con muchas novedades, lo que era de esperar, puesto que no pasó mucho tiempo desde el lanzamiento de su antecesor, el Moto Z2 Play. En fin, le cuento ahora mis impresiones sobre el terminal. ¡Comenzamos! Quien esperaba por grandes cambios en el diseño del Z3 Play, le decimos desde ya que el terminal no cambió mucho. Si usted pensaba que el Z3 Play sería más parecido al Z2 Play y el Z Play que otra cosa, ya le decimos que no está muy desencaminado. En cuanto a la parte estética, se parece mucho a modelos anteriores, formato redondeado en los cantos y cuadrado en el conjunto. Esto da como resultado una buena ergonomía. Viene con aluminio en la moldura y vidrio en los dos lados, por lo tanto, resbala un poco. Tiene 6.75 milímetros de grosor y un peso aproximado de 155 gramos. También tiene protección contra gotas de agua y entrada P2 para auriculares. Es una pena. Ya comentamos que la parte trasera del Z3 Play es de vidrio y esto significa marcas de dedos presentes en el celular con mucha frecuencia. Esto no es algo tan negativo, pero ya se dieron cuenta que la cámara del Z3 Play continúa sobresaliendo del cuerpo y no es poco. Ok, esto se puede nivelar con la compra de una Style Shell, pero no costaba nada dejarla más oculta. El diseño lo agradecería. El lector de huellas está ahora en el lateral del teléfono, ya que el display tiene ahora proporción de 18x9. La posición nos gustó mucho, pero la verdad es que funciona mejor en la línea Xperia porque está situado en el centro del lateral, posición más natural de sus dedos al sostener el celular. En el Z3 Play el sensor está un poco más arriba. En cuanto a los gestos de navegación, entraremos en más detalles después, pero les puedo decir desde ya que sentí falta de que el lector pudiese bloquear el display. De cualquier forma, el lector de huellas es bastante rápido. Continuamos. El Moto Z3 Play tiene display de 6 pulgadas Super AMOLED con resolución Full HD Plus 2160 x 1080p. Y ese panel más alargado recibe el nombre de Max Vision. Motorola consiguió de nuevo buenos resultados en el display, con brillo tan intenso como el del Moto Z2 Play y colores fieles. Pero donde tiene que mejorar todavía es en el audio. La salida de sonido no es estéreo, el volumen y la calidad no evolucionaron y los auriculares… en fin. Da bastante trabajo tener que andar con un adaptador P2 para USB tipo C por todos lados. El Moto Z3 Play hasta puede ser bonito, pero deja de lado algunas cosas importantes para obtener un upgrade digno. El Moto Z3 Play cuenta con las siguientes especificaciones principales. Chipset Qualcomm Snapdragon 636 Octa-Core de 1.8 GHz, GPU Adreno 509, 64 GB de almacenamiento interno, de los cuales aproximadamente 51 GB libres, slot híbrido para tarjeta microSD de hasta 2 TB, 4 GB de RAM, Bluetooth 5.0 y NFC. Y ahora veamos los resultados en Benchmarks del celular. La verdad es que nos esperábamos un aumento notable en la potencia del celular en cuanto al rendimiento, tratándose de una nueva generación. Pero, la realidad es que no notamos esto entre el Z2 Play y el nuevo Z3 Play. No esperábamos un chipset Qualcomm Snapdragon 660 o parecido. La CPU del smartphone tiene un clock inferior al usado por el Z2 Play con su Snapdragon 626. Tenemos también 8 núcleos Krio 260 contra núcleos Cortex A53 de su antecesor. Los núcleos usados en el Z3 Play traen más eficiencia y mejoran un poco el rendimiento. En fin, el motociclet 3 Play presenta un buen rendimiento. Juegos como el GTA San Andreas, PUBG o Injustice 2 funcionan con una tasa de frames por segundo estable, sin trabarse. El smartphone viene con Android 8.1 Oreo de fábrica, con la promesa de ser puro, o casi. La verdad es que las alteraciones del fabricante son pocas. Y la app Moto continúa por aquí. Además de los ajustes naturales de la motopantalla, motoboz y motoacciones, que agrega una opción para navegar con apenas una mano. Como extra, Motorola usa ahora un sistema de reconocimiento facial y este es rápido. Y puede ser usado en lugar del lector de huellas, o si lo prefiere los puede combinar. Pero continúa con el problema de la seguridad. Es mejor usar el lector de huellas por el momento. La huella dactilar no falla, es única. A pesar de que el Moto Z3 Play es un poco más grueso que el Z2 Play, la capacidad del tanque es la misma. 3000 mAh. La diferencia está en que el Z3 Play tiene soporte para carga rápida 4.0. Así que con unos 80 minutos, usted conseguirá cargar la batería del 0 al 100. En uso diario, el Z3 Play obtuvo una autonomía de 16 a 18 horas lejos de los enchufes. Con una media de 6 a 7 horas de pantalla encendida. Viendo videos en YouTube y con el brillo al máximo, el terminal obtuvo una descarga media de un 10% por hora. Si lo comparamos al Z3 Play, este obtuvo un 8 y el Z2 Play un 10 también. Viene también con tecnología autofocus dual pixel y realmente es rápido al enfocar. Sentimos falta de algo que estaba presente en las dos generaciones anteriores. El flash LED frontal. La cámara de 8 megapíxeles y apertura de lente de f2.0 pierde mucho en la definición y definitivamente funciona mejor con buenas condiciones de luz. Ya en el caso de las cámaras traseras, los resultados con poca luz fueron interesantes. A pesar de la pérdida de nitidez, se mantienen las texturas y contornos, así como los tonos de los colores. Pero eso con el HDR encendido y en interiores. En la calle, los resultados son apenas aceptables. Vamos a hablar un poco más sobre el HDR. Funciona bien y deja las imágenes más bonitas. Sin embargo, puede dejar muy claras las escenas, así que intente controlar esto. Y tenemos otros recursos como el blanco y negro selectivo, el modo recorte y el modo buque. Lo que estos tres tienen en común es que no son muy precisos. Usted podrá ajustar la intensidad de los efectos, pero escenas con muchos objetos todavía son un gran problema, que pueden confundir al sensor y dejar espacios grandes desenfocados en la imagen. Con precio de lanzamiento de 500 dólares estadounidenses, el Moto Z3 Play es un gran smartphone. Con display de alta calidad, visual bonito, buen hardware y software limpio. Mantiene los Moto Snaps, viene con un sistema mejorado de carga rápida y memoria expandible. Existe otra versión del Moto Z3 Play, con 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Esta es un poco más cara, aunque Motorola también lanzó recientemente el Moto G6 Plus, que también hace un buen trabajo y tiene un precio más asequible. Concluyendo amigos y amigas de Canaltech en Español. Para quien busca un smartphone de gama media premium con las características citadas en el review, el Z3 Play es una excelente opción y un buen competidor para modelos como el Galaxy A8. La cosa cambiaría si usted ya cuenta con un Z Play o un Z2 Play. El cambio para el Z3 Play no le va a dar nada nuevo, considerando que la autonomía y tamaño de la batería de la primera generación era mayor y el hardware de la segunda es casi el mismo. En fin, ¿le gustó el nuevo Z3 Play? Cuéntenos en los comentarios y ya sabe, para ver más videos como este no se olvide de clicar en el canto superior derecho o clique abajo en Canaltech en Español. De a like si le gustó el video, suscríbase a nuestro canal si todavía no lo ha hecho y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!